Jajajaj Música Cua nasi baliñu y canasai Ni chuque cubinti cuyuyuyu Música Cua nasi baliñu y canasai Ni chuque cubinti cuyuyuyuyu Música Cua nasi baliñu y canasai Ni chuque cubinti cuyuyuyuyu Música Cua nasi baliñu y canasai Cua nasi baliñu y canasai Tua nasi baliñu y canasai Si gana y cerveza lo migo Música Subeñube yo que chica y que vi Ya están dando y coba y nudo Música Se tú nace chica si yo yo y que vi De coño na coño y oño yo Música Na ni que ya comi ya shikara Y yo nace shikashira Música De shakin a cubira Sabi que Tundo nace balindubi Orgullo Música 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 Música